...ambiental para proyectos de hidrógeno verde en el Perú, dada por la ponente, ingeniera Cary Janet Vilches Castañeda, vicepresidenta del capítulo de Ingeniería Ambiental, a quien invitamos por favor pasar al estrado para su conferencia magistral. La ingeniera Cary Vilches es ingeniera ambiental, cuenta con dos maestrías y un doctorado. La primera maestría en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con orden de mérito en primer lugar. La segunda en Máster de Alta Dirección Estratégica en la Universidad Rey Juan Carlos de España y un doctorado en Administración en la Universidad Federico Villarreal. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el campo de la ingeniería ambiental, tanto en el sector público y privado. Ha participado en elaboración de diversos instrumentos de gestión ambiental y gestión de permisología ambiental en general para todos los sectores. Actualmente es socia y gerente general de la consultora ambiental EFECISA, empresa dedicada a la elaboración de estudios ambientales. Dicha empresa cuenta con más de 77 trabajadores, de los cuales en su mayoría son del sexo femenino. Adelante, ingeniera. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar todos acá resaltando con su presencia nuestra semana de la ingeniería ambiental. Bueno, el tema que me ha tocado en esta oportunidad hablar es acerca de los estudios de impacto ambiental o instrumentos de gestión ambiental según el sistema de evaluación de impacto ambiental que tenemos en el Perú. Voy a hablar acerca de un tema muy importante y que muchos tal vez no lo conocen o no lo conocemos todavía a profundidad, que es acerca de la certificación para proyectos de hidrógeno verde, que muchos ya lo conocen y otros que todavía no lo conocemos. Entonces, vamos ahí a avanzar con algunas definiciones. De pronto, si hablamos un poco de hidrógeno, no estamos hablando de desde hace un año, dos años, tres años, sino ya son de mucho más años atrás. Pero si hablamos de hidrógeno verde, hay mucha diferencia entre hablar de hidrógeno negro, de hidrógeno marrón, de hidrógeno gris o de hidrógeno azul. Cada uno de estos tipos de hidrógeno lo que los diferencia es la fuente de donde se generan. La gran diferencia que hay para el caso de hidrógeno verde es que se genera de fuentes totalmente renovables que no contamina o que no generan los GI al medio ambiente. Esa es la diferencia y ese es el concepto por el cual se diferencia esta nueva tecnología de hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno verde es el nuevo combustible de los próximos años. Es incluso el que probablemente reemplace a los… utilicemos hidrógeno verde en vez de lo que hablaba Katia, la electromovilidad probablemente va a reemplazar porque hay mucha diferencia. Hablaba más o menos Katia de una recarga de un tiempo versus un kilometraje de 500 y si hablamos de hidrógeno verde estamos hablando de una recarga de cinco minutos y de un kilometraje de 650 kilómetros. Entonces es probable que aún en esta etapa que todavía no entra digamos en una magnitud como se quisiera los autos eléctricos, es posible que ya el hidrógeno verde en un corto tiempo pueda incluso suplir esto. ¿Cómo se produce el hidrógeno verde? Les había comentado que el hidrógeno verde se produce a través de energías renovables. ¿Qué necesitamos? Necesitamos energía a través de un parque eólico, un parque solar. Necesitamos agua. Lo recomendable es utilizar agua subterránea por la composición físico-química, pero sin embargo, dadas las condiciones que se tienen en cada uno de los países y el agua que es un recurso limitado al agua subterránea, se está optando por producir proyectos a través de plantas desalinizadoras de agua de mar. Entonces necesitamos una planta desalinizadora como componente para un proyecto de hidrógeno verde y necesitamos áreas grandes de terreno en donde podamos implementar obviamente los componentes ya sea para parque eólico o las celdas para parque solar. ¿Qué más necesitamos para la generación de hidrógeno verde? Como ya lo había comentado, agua tratada proveniente del mar, dirigida por un proceso de electrólisis. También lo más importante acá es la transformación del hidrógeno a través de electrólisis. Justamente hay una norma, proyecto de ley que lo está presentando la Asociación de Hidrógeno Verde del Perú para poder a través de la UNI ofrecer este tipo de tecnología, ya que eso sería uno de los componentes más caros para producir hidrógeno verde. Si vemos un poquito más acerca de estos plantas solares que ya hay en el Perú, pues encontramos la mayor cantidad ubicadas en Marcona, en Ica, en Arequipa. En Piura también encontramos los que son parques eólicos. Entonces vemos que Perú realmente tiene mucho, mucho potencial para poder posicionarnos con esta tecnología. Sin embargo, si hablamos a nivel de gestión de Perú, nos comparamos de pronto un poquito con Chile. Chile, a partir del 2020, ellos ya han implementado un plan de acción para posicionar a Chile como uno de los países justamente en la generación de este hidrógeno verde. Incluso Piñera, en una de las conferencias que hubo de hidrógeno verde en el 2020, no recuerdo qué mes, ya impulsaba los objetivos del porqué generar hidrógeno verde en su país. Entonces ya tienen una meta, tienen un plan de acción. Al 2030, generar la mayor cantidad de energía de hidrógeno verde. Al 2050, tienen dentro de su plan la descarbonización de la matriz energética de Chile. Y obviamente que esto va sumado al tema de los puestos de trabajo, el uso de tecnología. Y obviamente esta tecnología no solo se usa pues para fuentes de energía industrial, sino para todo tipo. En realidad, para todo tipo, para uso de transporte aéreo, transporte vehicular, industria, para uso de los hall packs de los camiones de mina. Es más, ahorita Repsol está invirtiendo fuertemente en plantas de hidrógeno verde en España. España también es uno de los países que justamente tiene este tipo de condiciones como para poder implementar este tipo de proyectos. Hyundai, Toyota, ya están trabajando y ya tienen vehículos con hidrógeno verde que actualmente ya operan. Incluso China también ya tiene su primer metro que están ya en pruebas para que puedan usar hidrógeno verde. Entonces, si estamos hablando a nivel de Perú, hemos avanzado en lo que corresponde a energías renovables, en parques solares, parques eólicos. Bueno, en lo que corresponde a generación hidroeléctrica, sí, digamos que hemos avanzado bastante bien. Pero en cuanto a cobertura de plantas solares y eólicas, estamos en un 5%. Ahora hay muchos proyectos que están ubicados justamente en Arequipa, en Marcona, en Piura, de este tipo. Y se espera llegar el próximo año a cubrir el 10% en cuanto a energía. Si hablamos de otro componente que corresponde a un componente principal para la generación de hidrógeno verde, vemos que en Perú también contamos con un grupo importante de plantas desalinizadoras de agua de mar. Otro de los componentes que se necesita para generar hidrógeno verde es un terminal multiboyas. El terminal multiboyas es muy diferente a un terminal portuario. Simplemente es un anclaje en el cual llegan los buques, anclan, en este caso transportan el hidrógeno verde. Y son instalaciones mucho más simples, por eso fue importante que coloque esa foto. Justamente acá hay una data de los países que actualmente tienen proyectos de hidrógeno verde. Tenemos Australia, tenemos Alemania, Países Bajos, China, Arabia Saudita, Chile. Y si ven ahí a Perú, 6.6 gigavatios. Al final les voy a contar por qué es que he puesto este dato acá de Perú. Ya en Perú también tenemos un proyecto. Tal vez nadie se ha enterado, pero sí tenemos un proyecto que esperamos que podamos llevar a cabo en los siguientes años. Ahora les cuento más adelante. ¿Cuáles son las oportunidades que nos genera tener o cambiar nuestra matriz energética? Deberíamos aprovechar el potencial que tenemos, justamente lo que he hablado en los departamentos de Arequipa. Tenemos en Arequipa, áreas grandes, radiación solar intensa, tenemos mar, justo lo que necesitamos para este tipo de proyectos. Igual en Marcona. Igual también tenemos en Piura. Y no solo nos genera, como lo decía, aprovechar la tecnología, sino que también genera empleabilidad. Y lo que más nos interesa como ambiental es lo que es la descarbonización de la matriz energética, ¿no? Y crear, obviamente, nueva industria verde. Si bien es cierto, tenemos limitantes ahorita en lo que corresponde al uso de hidrógeno verde, en lo que es transporte, básicamente todo lo que es la logística. Pero recordemos que el hidrógeno verde se puede transportar a través de viaductos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la actualidad en Perú? Rafael. Exacto. Tenemos ya proyectos, tenemos gaseoducto. Entonces, muy fácil esa tecnología se podría utilizar y aplicar para el transporte de hidrógeno verde. ¿Qué estamos haciendo en Perú? A nivel de ministerios, se ha generado en estos últimos meses una comisión para que pueda justamente atender este tipo de tecnología y formular o empezar un plan de acción. Al menos ya hemos empezado con algo, ¿cierto? Y también lo he mencionado acá acerca de la Asociación Peruana de Hidrógeno Verde, que ya tiene más de un año en Perú. Pero justamente esta Asociación de Hidrógeno Verde tiene una iniciativa que promueve la innovación, el desarrollo, la producción y exportación de hidrógeno verde, como un vector energético, combustible o como insumo de procesos industriales. Justamente ellos ya han propuesto un documento de ley en donde están solicitando de que justamente sea de interés nacional el uso de este tipo de tecnología. ¿No? Entonces, ya tenemos un avance también. GIZ es una cooperación alemana que da apoyo a las diferentes instituciones a nivel mundial con muchos países. En este caso, trabaja directamente con el Ministerio del Ambiente. En su momento trabajó con Chile. Con Chile trabajó sobre hidrógeno verde para poder ver la potencialidad que existe en su país. Y las oportunidades que se tendría a nivel de país de Chile. Entiendo que en la actualidad ya están en conversaciones también la Asociación Peruana de Hidrógeno Verde con GIZ para que justamente se delimite una línea base del potencial que hay de hidrógeno verde en el Perú. Entonces, ya estamos avanzando, pero aún falta que podamos acelerar. No sé si ustedes lo sabían, pero nosotros en Perú actualmente tenemos la primera planta en producir hidrógeno en el Perú en 1965. Esta planta, esta tecnología que ahora está en boga y que todos los países están en una competencia de quién genera más rápido este tipo de tecnología para que los países industriales y desarrollados puedan comprar. Justamente en Perú, ya esta empresa lleva 55 años operando y justamente con este tipo de tecnología. Entonces, bueno, la próxima semana vamos a hacer una visita a esta planta justo para ver un poco cuál es la tecnología que usan y cómo es su... En adelante van a repotenciar, también vamos a ver juntos con la Asociación de Hidrógeno Verde estas actividades. Entonces, ya hemos tenido esta tecnología en Perú. Simplemente ahora toca desarrollar más proyectos de este tipo. El tema central en realidad que es referente a esto era acerca de la certificación ambiental de proyectos de hidrógeno verde en el Perú. Actualmente en el Perú, al no haber, si hablamos de esta planta de Cachimayo, estamos hablando de hace más de 50 años, no teníamos legislación ambiental. Así es que la empresa inició sin certificación ambiental, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora acerca de, para un proyecto de hidrógeno verde, cuáles son los procesos que debemos seguir para la certificación ambiental. Si ustedes se ponen a leer toda la normatividad, la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental, su reglamento y todo lo que corresponde al marco normativo peruano, nos vamos a dar cuenta que no encontramos en ninguna parte hidrógeno verde, la palabra como hidrógeno verde. Entonces, necesitamos impulsar desde las instituciones y sobre todo el Estado, regularizar y dar las condiciones adecuadas y necesarias a los inversionistas para que puedan venir y puedan apostar por Perú para este tipo de proyectos. Particularmente, yo me puse a revisar acerca de la normatividad y a tratar de adecuar para ver la certificación ambiental y lo refirmo. No hay ninguna parte, ninguna norma peruana que hable acerca de hidrógeno verde. Bueno, vamos un poco a definir acerca de los instrumentos de gestión ambiental. Bueno, es un documento cuya finalidad es impulsar los posibles impactos positivos del proyecto y obviamente reducir los impactos negativos de un determinado proyecto. Es el fin o es el objetivo de un instrumento de gestión ambiental, ¿no? ¿Cómo determinamos el sector competente de la evaluación de un instrumento de gestión ambiental o de un estudio de impacto ambiental para una planta de hidrógeno verde? Si no tenemos normatividad para hidrógeno verde. ¿Qué dicen los ambientales? ¿Qué hacemos? Vamos al ente rector. Vamos al Ministerio del Ambiente, al ente rector y le preguntamos, señores, tengo este tipo de proyecto y las características son estas y quiero saber qué entidad debe revisar mi instrumento de gestión ambiental. Entonces, en este caso, el Ministerio del Ambiente nos indicará qué entidad. Puede ser el Ministerio de Energía y Minas, podría ser, ¿no? Puede ser el Ministerio de la Producción. ¿Será agricultura? ¿Será transporte? Probablemente no, porque el producto final que se saca de la planta de hidrógeno verde para poder transportar es el amoníaco. Entonces, ya me doy cuenta que por su mismo proceso podría ser el Ministerio de la Producción. Entonces, les confirmo que sí, que sí es el Ministerio de la Producción. Bueno, yo ya desarrollé todo este tipo de investigación y efectivamente el Minas me dijo, por el tipo de proyecto, por las características, si bien es cierto, es un proyecto que va a generar energía, pero el producto final es amoníaco, entonces es industria. Entonces, el sector es produce para los proyectos de hidrógeno verde. Una vez que ya sabemos cuál es la entidad que debe revisar mi estudio de impacto ambiental, si no tengo normatividad para hidrógeno verde, debo identificar el tipo de instrumento de gestión ambiental. En Perú tenemos tres tipos de instrumentos de gestión ambiental preventivos. Tenemos la Declaración de Impacto Ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado y el Estudio de Impacto Ambiental Detallado. ¿A quién le pregunto? En este caso, ya no pregunto al Minan. El Minan solo me dice qué entidad es la que debe revisar. Ya pregunto a la entidad que debe revisar el instrumento de gestión ambiental. En este caso, pregunto a produce. Le digo, señores, que produce, quiero saber qué tipo de instrumento de gestión ambiental es, pero no le presento un documento, sino le presento una evaluación ambiental preliminar acompañada de un plan de participación ciudadana y una propuesta ya de términos de referencia, porque yo como especialista ambiental ya hice mi matriz de riesgos, ya vi mi KMZ, donde está ubicado mi proyecto, de pronto está ubicado en unas lomas, está en una NP, que está en un ecosistema frágil. De acuerdo a esas características y a los criterios que están contemplados en la norma, yo voy a decirles a los de produce, señores, presento mi EVAP más mis términos de referencia para un detallado. En este caso, nos vamos a enfocar en un EIA detallado en esta presentación, porque el proyecto de hidrógeno verde que se está dando ahora en Perú es un EIA detallado. ¿Ya? Entonces, el proceso que se hizo acá se presentó a produce, la evaluación ambiental preliminar, se presentó los términos de referencia y produce, dijo, señores, ese es un estudio de impacto ambiental detallado. No significa que todos los proyectos de hidrógeno verde que vengan al Perú sean detallados, va a depender mucho de la magnitud, de la ubicación, de los factores, de los impactos ambientales, si son altos, medios, bajos, ojo. Vamos a hablar acerca un poco de los términos de referencia del contenido mínimo de un estudio de impacto ambiental detallado. Esto lo tenemos justamente ya establecido en la norma y te indica justamente qué debes presentar, un resumen ejecutivo, generalidad, descripción del proyecto, área de influencia, línea de base ambiental, caracterización, estrategia de manejo ambiental. Vamos a ver un poquito más a detalle. Justamente yo voy a identificar acá mi área, dónde está ubicado el proyecto y en función a eso voy a determinar área de influencia directa e indirecta, ¿cierto? Luego, en mi línea base socioambiental, voy a determinar mi medio físico, biológico, el medio socioeconómico-cultural relacionado a la población y voy a determinar en cuanto a la parte física, clima, meteorología, humedad, precipitación, compro los datos de CENAMI y los voy procesando, ¿no? Paisaje visual, unidades paisajísticas, evaluación, justo hay que tener bastante cuidado en un EIA detallado ya te piden todas esas implicancias, no es como antes los EIA que te pedían a nivel teórico, información secundaria. Si estamos hablando de un EIA detallado, estamos hablando del máximo nivel, por tanto, la época justamente de evaluación de la parte biológica y de la parte física, calidad de aire, calidad de suelo, de agua, voy a tener que monitorear en dos épocas, en época seca y en época húmeda, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces mi cronograma de elaboración de estudios de impacto ambiental detallado es muy amplio, ¿no? Un EIA detallado más o menos su cronograma de presentación en más de un año, porque tienes que muchas veces esperar la siguiente época para que puedas. Y aparte que ya hay procedimientos estupas de los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Primer taller, segundo taller, tercer taller, audiencias públicas y cada uno de ellos guarda un tiempo determinado. Y bueno, básicamente voy a considerar esos parámetros en lo que es la parte física, suelo, uso actual. Acordemos que ya hay una nueva guía también, una nueva norma para lo que es caracterización de suelos, calidad. Así es que siempre los ambientales tenemos que ser como abogados expertos en derecho ambiental. Si no te saben las normas, no pasa nada. Así de simple. Bueno, también vamos a, justamente si estamos hablando de un proyecto que está ubicado en mar y que va a tener, obviamente, se va a hacer uso de mar, vamos a tomar en cuenta lo que es el medio marino, también el marino costero y agua superficial, ¿no? Cerca al proyecto puede haber por ahí alguna quebrada que tengamos que identificarlo, ¿no? Y obviamente vamos a tener que tener en cuenta los protocolos respectivos, ¿no? De calidad y las guías que son necesarias y de cumplimiento obligatorio para este tipo de proyectos. Entonces, vamos a establecer nuestros puntos de monitoreo en agua marina costero, agua superficial y netamente en lo que es marino. También vamos a ver lo que es calidad de aire. Recordemos que ahora ya no monitoreamos 24 horas, sino 5 días y esto aplica, obviamente, para todo tipo de proyectos, que en realidad lo sube el costo bastante alto. Creo que como normatividad deberíamos ahí a nivel de Estado tener cierta flexibilidad en la parte ambiental. Por ejemplo, no puedo yo comparar un parque industrial con, no sé, un área de mil, dos mil hectáreas de cultivo de palta. Igual, entonces, tanto para industrial o para mina, para mina hago igual, este, cinco días y también para agricultura cinco días, pero no hay un balance entre lo que corresponde al nivel de impactos. ¿No? Entonces, yo creo que al Estado le falta un poco discernir y trabajar más a detalle este tipo de normatividad. Bueno, radiaciones, rubio ambiental, vibraciones, establezco los puntos en función, a los factores ambientales, en función a la población. Netamente, recordemos que protegemos no solo a la flora, fauna, sino que el medio principal a quien protegemos es a nosotros mismos. Entonces, es muy importante los criterios para poder determinar este tipo de puntos de monitoreo, la población, la ubicación. Igual, suelo también se establece en la metodología, en el aspecto biológico igual voy a ver qué tipos de ecosistemas hay, si hay lomas costeras, desiertos, zona agrícola, zona urbana. Y en medio biológico, recuerden que para poder elaborar un EIA detallado, hay siete, diez biólogos seniors que salen a campo, ¿no? Para cada especialidad. Y recordemos ahora que SENAS se hace el acompañamiento también, si van biólogos de la consultora, también van biólogos de SENAS. Entonces, si tú como ingeniero ambiental o como empresa no presentas información real, luego van a campo también, identifican, ¿no? Hay muchos estudios que se presentan indicando que no hay nada y ya se construyó ahí. Entonces, creo que la ética profesional como ambientales está primero, ¿no? O sea, eso nunca deberíamos olvidarlo. Así nos ofrezcan el oro y el moro. Bueno, entonces, en medio biológico evaluamos lo que es terrestre, literal costero, marino, y en hidrobiológico también vamos a evaluar marino y lo que es continental. Y en cuanto a la línea base terrestre, vamos a ver el tema de flora, fauna, aves, anfibios, reptiles, mamíferos, insectos, justo aves, bueno, lo que había como anfibios y reptiles, ecosistemas marinos, y lo que corresponde a aves, ¿no? En sí, todo este ecosistema marino es importantísimo tomar en cuenta porque es la foto actual del proyecto sin impactos ambientales. Entonces, ¿cómo yo voy dando seguimiento a que el proyecto ha afectado a mis factores ambientales o a la población? es solo a través de tener una buena línea base física. Luego voy viendo, ojo, pero sin proyecto el dato o los resultados fueron ocho y ahora son diez. Entonces, sí hay un impacto. Entonces, la única forma de poder nosotros más adelante ver esos resultados, ¿no? El aspecto sociocultural, igual, la línea base social, educación, empleo, transporte, vivienda. En el aspecto social, comunidades campesinas, centros poblados, ojo, que hay mucha diferencia si encontramos comunidades campesinas, comunidades nativas, tiene un tratamiento especial y un alcance diferente, ¿no? En lo cultural, igual, también es importante lo que corresponde al sitio arqueológico. Recordemos que ya el 2022 salió una nueva norma, ahora para mayor a 30 hectáreas, ya se espea, no se cira, entonces hay que tomar en cuenta todo este tipo de aspectos, ¿no? Bueno, luego pasamos a la caracterización del impacto ambiental. Siempre ahora, bueno, utilizamos siempre lo que es Coneza, es lo que no dice la guía, pero recordemos que también faltan los indicadores ambientales, no tenemos indicadores ambientales, no hay una cuantificación, por lo tanto, todas las matrices que tenemos, que hablamos y que podemos encontrar como bibliografía son a nivel cualitativo, por eso es que muchas veces los evaluadores de las entidades competentes versus los que elaboran los instrumentos de gestión ambiental, no muchos se ponen de acuerdo, ¿no? Porque estamos hablando de un nivel teórico, para mí es siete, no, para mí es ocho, no, para mí es nueve, y más aún que lo elabora todo un equipo multidisciplinario, entonces en el criterio de un ambiental versus un químico, un agrónomo, hasta un civil que a veces elabora estudios ambientales, hay mucha disertación y poco entendimiento, ¿no? Entonces viene la cantidad de observaciones, de información complementaria que no debería ser parte de, ¿no? Pero pasa, entonces, luego para la evaluación de impactos ambientales básicamente vamos a tomar en cuenta obviamente los componentes del proyecto, los factores ambientales, las actividades, y en función a eso ya vamos a determinar lo que corresponde a impactos y finalmente vamos a tener lo que es la estrategia de manejo ambiental que va a estar conformada por diferentes planes, ¿no? de manejo ambiental, vigilancia, minimización de residuos, relaciones comunitarias, contingencia, etcétera. En cuanto a los mecanismos de participación ciudadana, cada sector tiene su normatividad específica. Si hablamos a nivel de un estudio de impacto ambiental detallado, estamos hablando de tres partes importantes y cuatro con la audiencia pública. El primer taller participativo se hace antes de que se desarrolle trabajos de campo. ¿Para qué? Para que primero avanza la parte social, identifica los stakeholders, grupo de interés y les explica que van a entrar a levantar información, que se va a implementar un proyecto y así evitamos la conflictividad, ¿no? Los posibles conflictos que pueda generarse. No sé, los que hemos hecho trabajo de campo nos hemos encontrado que la población le gusta que los respetemos en el sentido de que ellos creen que en su comunidad nadie entra si ellos no les avisan. Entonces, justamente este primer taller se hace para eso. Luego, el segundo taller ya se desarrolla cuando uno ha salido a campo, ha hecho todos los monitoreos ambientales primera temporada, segunda temporada, ya regresa con la información completa y expone a la población. Señores, esto hemos encontrado, esta cantidad de flora, fauna, aves, etcétera. Este tipo de suelo hay. Este río de acá ya estaba contaminado, ojo, mi proyecto no ha entrado pero ya está contaminado. Este suelo también. Entonces, nos ponemos ahí en alerta tanto de la parte del titular del proyecto y de la población. pero siempre y cuando manejemos información, siempre y cuando manejemos información completa, ¿no? Perdón. Uy, ¿me ayudas? Bueno, entonces, esa es un poco la estructura de los instrumentos de gestión ambiental para un EIA detallado es un poco la normatividad y lo que quería mostrarles acá después de haber visto un poco lo que corresponde al alcance que debe contener un instrumento detallado para ese tipo de proyectos de hidrógeno verde. Ojo, recordemos que la estructura ya está en el CEIA, ¿no? O sea, no tengo que inventar nada porque obviamente si no está el término hidrógeno verde me complica en el tema de a qué sector va, quién lo revisa y tal vez un poco porque dentro de los impactos ambientales de pronto que es o de riesgo que puede tener es el transporte y el almacenamiento. Entonces, también la normatividad peruana en ese sentido no exige mucho y para ese tipo de proyectos al ser el riesgo alto en ese aspecto sí deberíamos considerar hacer ahí complementar con expertos internacionales que ya hayan tenido experiencias de este tipo de proyectos porque caso contrario cuando ya el proyecto está en operación el problema va a ser de que al no tener un buen plan de contingencia puede pasar lo que pasó con Repsol y otros derramas que hay, ¿no? Wow. Ya. Lo que quería hablarles acá es del proyecto del proyecto de ¿estás moviendo? Ya. Lo que quería hablarles acá es del proyecto que les hablaba de un proyecto un nuevo proyecto en Perú efectivamente ya tenemos un proyecto en Perú es un proyecto que está ubicado en Arequipa este proyecto es un mega proyecto en realidad es uno de los más grandes a nivel mundial se puede decir por la capacidad es un proyecto de 11 mil millones de dólares va a ser construido en 10 años en cuatro etapas y está ubicado justamente en la ciudad de Arequipa está ubicado este ajá justo ahí hay iniciativas privadas actualmente en Perú de hidrógeno verde sí justamente este es el proyecto del que les hablaba que está ubicado en Arequipa y va a tener todos los componentes que ya yo les hablé anteriormente es un proyecto que se debe tener mucho cuidado en cómo trabajarlo desde el tema social porque recordemos si hablamos de de amoníaco la gente de pronto dice es es un compuesto químico cómo se va a trasladar me va a hacer daño entonces desde el mismo término de hidrógeno verde la gente no sabe entonces está ahí trabajando con acompañamiento con acompañamiento social y justamente esos son los componentes los que están en la foto los que se va a implementar para este proyecto va a tener una planta solar va a tener una planta de producción bueno la planta de producción de hidrógeno planta de producción de amoníaco el terminal multivoyas la planta de salinizadora y ahí están lo que yo les decía que va a ser 6.6 gigavatios o sea es un medio proyecto que si se da el proyecto porque bueno está ahorita en la etapa de factibilidad se está viendo la ingeniería ya este se desarrolló los primeros talleres bueno tengo ahí la oportunidad de ser dirigir la consultora ambiental que está elaborando el primer proyecto de hidrógeno verde en el Perú que es un día detallado fue una en verdad fue bastante competitivo nos invitaron a 10 consultoras a poder participar en en Chile en en esta licitación tuve la oportunidad de ir presentar la propuesta y bueno estamos ahí desarrollando este este primer EIA detallado hidrógeno verde estamos ya en la etapa de informes de todo lo que corresponde a la primera temporada ya salimos a campo salió todo el equipo hidrobiológico el equipo de biología el equipo social el equipo de calidad de suelos más de 40 personas han estado en campo para levantar toda la la información ¿no? Bueno eso es lo que yo quería compartirles hoy me hubiese gustado hablar un poco más de esta nueva tecnología probablemente más adelante seguro a través del colegio de ingenieros vamos a a generar este tipo de ponencias con más detalle porque seguro que hay muchas preguntas que justo ahora como son ponencias rápidas no estamos limitados con el tiempo muchas gracias aplausos 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 con más detalle con más detalle con más detalle con más detalle